Amigos, amigos, viene de nuevo el Acorde Circus Jenny conoce los increíbles personajes, el Arcángel del Bajo Sesto, el Corset del Arcordeón Solo por hoy, solo por hoy, los niños entran gratis Acorde Norteño Y ven y disfruta Y mira los personajes espectaculares Como la bataca de dos pombos El saxofón que vuela ¡No, no te lo pierdas! Ven, ven y diviértete, conoce al cirquero, no te arrepentirás Y aparrúchela Ven, ven y conoce al bajo sexto que habla ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas!